Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. ¿Cómo funcionan los rituales mágicos, la magia mental, donde uno visualiza que le envía amor a una ex o a un ex? Uno visualiza, imagina, entra en un estado de conciencia particular, amoroso, imagina que esa energía va volando por el espacio y llega a esa persona. Y tú visualizas como una luz envuelve a la persona, hay muchas posibilidades para hacer visualizaciones en donde uno le envía esa energía a una persona amada. O a través de una magia ritual, el ritual más simple, el endulzamiento más simple. Mientras tú haces el endulzamiento, el ritual, tú en la mente vas visualizando que ese ritual va a llegar a esa persona que tanto vos amás y lo sentís y tenés fe y estás poniendo el corazón. Cualquiera sea la magia en donde vos estés operando, ¿no? En una magia más mental, en una magia ritual. Por supuesto, siempre por el camino de la magia blanca, de lo blanco, de lo sano. No de herir, de dominar a la persona, ni corriendo tras de los deseos del ego personal. Estamos hablando de amor. Por eso estoy hablando de amor. Esto no se aplica a todas las personas que van a ver este video. Esa es la verdad. O por lo menos a mí me lo parece. Estoy hablando de una relación de amor que está en crisis, donde otra persona que está lejos de ti te quiere, te ama, te piensa. Estoy hablando de algo sano, de algo sano, de buena energía. Eso que tú proyectas a través de tu magia va a llegar a tu ex. Va a llegar energéticamente, va a entrar por el campo energético de la persona. Va a entrar a la mente, a las emociones, va a activar. Pero ¿por qué va a entrar? Porque lo que tú estás emitiendo está en la sintonía del amor. Porque la otra persona tiene conexión contigo, tiene sentimiento. Entonces, inconscientemente la persona va a recibir esta información, va a recibir este mensaje. Como cuando dos personas se aman profundamente y una vive en un lugar y otra vive a 10.000 kilómetros. Las dos se piensan, las dos tienen el mismo sueño sincrónico, supongamos esta misma noche, van a tener el mismo sueño. Una piensa, voy a llamar por teléfono a mi mujer. Y del otro lado la mujer dice, voy a, ahora mismo voy a llamar a mi hombre porque siento una necesidad de hablar. Hay telepatía. Se transmite. Fluye, digamos, la información, no importa la distancia. Entonces, la proyección mágica va a llegar a la persona. Va a llegar a sus cuerpos energéticos, a su mente, a sus emociones. O en todo caso va a activar emociones, perdón. Mejor dicho sería, va a activar emociones de amor, de, digamos, de bienestar, de empatía, alegría, bienestar, felicidad. Va a generar estados de la mente positivos cuando la persona, haciendo cualquier cosa, de pronto empieza a pensar en ti, empieza a despertarse todo ese amor, empieza a tener un recuerdo, un pensamiento hacia ti. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, primero viene de que la persona tiene un sentimiento, una conexión fuerte contigo, y también es que está llegando la proyección mágica sobre la persona. Estos temas son muy delicados porque hay una línea muy fina entre lo que está bien y lo que está mal. Porque alguno podría decir, bueno, pero eso es invadir la decisión de la persona, el libre albedrío. Por eso todo dentro del amor, bien. Todo fuera del amor, todo lo que está fuera del amor, no va. Por lo menos para mí. O yo intento trabajar así. La proyección mágica va a llegar a la persona. Lo que tú imaginas respecto de amar a la persona, de proyectarle amor, si lo haces en la sintonía correcta, va a llegar. Tu energía va a tocar, va a conectar, no importa la distancia. Va a conectar con la energía de la otra persona, con los cuerpos energéticos. Va a aparecer tu imagen en la mente porque vos sos una persona significativa para tu ex. Si la persona no te quiere, va a rechazar completamente el trabajo. Como te va a rechazar completamente a ti. Y no debería hacerse un trabajo quizá en una situación así. Digo quizá porque cada uno decide que le parece bien y que le parece mal. Entonces esto va a despertar emociones, va a despertar pensamiento, va a despertar imágenes. Así funciona la magia. Por supuesto que es mucho más complejo que esto y se pueden decir muchas cosas cuando uno trabaja con deidades, con guías espirituales, con energías, con rituales de determinadas religiones. Por supuesto que es mucho más complejo. Pero estoy hablando de cosas simples, saludables, una visualización, un pequeño ritual de amor. Va a llegar a donde tiene que llegar si lo haces en la sintonía del amor y si la otra persona está conectada. Puede haber una crisis entre dos personas que se aman, pero dos personas que se aman, que tienen una crisis, están conectadas todavía. Dos personas que se quieren, que sienten algo fuerte, tienen conexión. Entonces el ritual de amor busca transmitir primero un mensaje de amor, una energía de amor que sea amable con la persona que vos amas. No violenta, no dominar, no violentar a la persona. Eso no está en la sintonía del amor. Entonces la persona si siente, va a entrar de una manera amigable en la energía de la persona lo que vos estás mandando, lo que vos estás enviando. No es que la persona lo va a rechazar. Y esto va a despertar recuerdos, pensamientos, emociones, va a generar estados mentales. Sí, sé que hay una línea delgada entre lo que está bien y lo que está mal, pero somos energías. Todo el tiempo recibimos energías e impulsos que llegan a nuestro inconsciente, que no los registramos y que nos generan una influencia. A veces positiva, a veces negativa. A veces recibimos la energía de un ex que nos desea lo peor, que nos hundamos en el infierno y lo recibimos. Y cuando lo recibimos, de pronto empezamos a sentir, todavía por ahí puede ser que tengamos un cariño hacia ese ex, alguna conexión. Empezamos a sentir un rechazo, empezamos a pensar en ese ex y sentimos rechazo. Sentimos que esa persona ya no tiene nada bueno para darnos. Cuando alguien que fue significativo nos piensa sexualmente, de pronto empezamos a tener pensamiento de ese tipo, es posible, sobre esa persona. Y no entendemos por qué de pronto estamos pensando en ese nivel. Quizá tiene que ver con el ritual que está haciendo la otra persona sobre nosotros. Pero también nosotros tenemos una conexión. Porque tener ese pensamiento sexual o el deseo, y empezamos a pensar, y hacía tiempo que no lo pensábamos, no lo imaginábamos, y nos resulta agradable. Si nos resulta agradable porque hay una conexión. Si nos rechazamos completamente. Aparece el primer pensamiento en cuanto a deseo, sexualidad, energía sexual, lo rechazamos inmediatamente. Por eso, todo esto es muy delicado porque uno intenta emitir una energía, intenta generar una conexión. Y entonces hay que ser amable, hay que ser amoroso. Si tú estás vibrando mal, bueno, hay que intentar corregir la vibración de uno, estar lo mejor posible, lo más armonizado posible. Yo estos trabajos no los recomiendo hacer pactados con entidades. ¿Por qué? Porque esas entidades que se utilizan para estos rituales, las utiliza mucha gente para el oscuro también. Hay entidades que se utilizan supuestamente para trabajos de amor, pero también se utilizan para castigar, para enterrar, para enfermar. Y entonces la energía de la entidad es gris, no es blanca, es gris, es negra, es de baja vibración, por lo menos para mí. Entonces tú emites tu ritual mágico, tu proyección mágica y utiliza la energía de la entidad. Y esa energía no es buena. Y esa energía no representa lo más saludable, lo más sano de ti mismo. Nosotros tenemos que intentar en la magia, cualquier magia que vos hagas, ¿eh? La magia ritual, la magia mental que propongo yo, pero siempre emitir lo mejor de uno mismo. Entonces la persona va a tener pensamientos, va a tener sueños conectados a todo esto, pero porque ya la persona tiene una conexión. No estamos poniendo algo que la persona no tiene, estamos intentando despertar eso, estamos intentando conectar con ese amor, esa conexión, ese sentimiento que tiene la persona por nosotros. Esto no pretende ser una explicación científica, ni lógica, ni detallada. Simplemente es como yo lo veo, como yo lo veo, como yo lo experimento en mi trabajo. Y hay que hacer las cosas de la mejor forma posible dentro de la energía del amor. La persona que hace rituales de amor suelen tener mucho desequilibrio emocional. Eso hay que corregirlo porque ese desequilibrio también se lo va a emitir a la otra persona. Su gerencia no utiliza entidades, salvo que usted crea, ¿no? En la entidad. Usted puede decir, mire, yo creo, tengo mi fe depositada en una orilla de Lumbanda, en la Pomba Jira, en la Santa Muerte. Bueno, es su decisión de acuerdo a su creencia. Yo jamás utilizaría energías así, sino la energía personal suya. Y a veces la gente dice, pero mi energía no es fuerte. Pero si usted ama y usted es energía, ¿cómo usted va a decir que usted no es? No tiene una energía fuerte. Si usted ama a esa persona, usted está dispuesto, está dispuesta a muchas cosas por ese amor. Somos energía, somos amor. Nosotros somos una antena que puede emitir eso. O también una antena que puede emitir un mensaje inadecuado. Un mensaje de muy baja vibración. Y en vez de ayudarte, te va a generar problemas. Entonces, en pocas palabras es esto, para mí, cómo funciona la magia de amor. O también puede emitir el mensaje en la Transmisión.